De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de fuera De colores, de colores es el acoíres que vemos los sí De colores, de colores de colores, de colores se LOVE Las canin Bevölkerung los camas,án desünde las怎麼 De colores de colores, de colores, se gusta las mi De colores, de colores son los campos en la primavera Kataba siang bulan May kenito kikaking Mardipaking bambos Nalita naman Cantel gallo Cantel gallo con el Kirikiri, kirikiri, kirikiri Lagalina Lagalina con el Kara, 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 kara Las comielas Las comielas Conel P-O-P-O P-O-P-O-P Before it's all Let's run Let's do more De muchos colores Negusana mi Gustama Aga ka sana Ako itangapun Akong dedilike ka Aba At panapo Kanyang lang Wanda na ka Bigla ka May kiko Tengtangke me lanat Tengtangke me lagas Nipal Tengtabu Cantel gallo Cantel gallo con el Kirikiri, kirikiri, kirikiri Lagalina Lagalina con el Kara, 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 kara Las comielas Las comielas Canel P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P People with colors Gweldes De muchos colores De muchos colores De muchos canami Tatang Abraham Takalang anak na Mi, Tatang Abraham Takalang anak na Kung bukareta Ika man meto ka Itamo Tatangkaya Taktewanan Kita siya Iba ba Tanto Cristo del Perdón Malugod Yang Tata Malugod Yang Tata I Cristo del Perdón Para ipietaya Kaya din Sampag Aking Banal Nang Arapa Taktewan Kita siya Iba ba Tanto Ika siya Iba ba Tanto Cristo del Perdón Malugod Yang Tata Malugod Yang Tata I Cristo del Perdón Para ipietala Kaya din Sampag Aking Banal Nang Arapa Taktewanan Kita siya Iba ba Tanto I Ika siya Iba ba Tanto An Parakyat Cristo del Perdón Malugod Yang Tata Malugod Yang Tata I Cristo del Perdón Para ipietala Kaya din Sampag Aking Banal Nang Arapa Taktewanan Kita siya Iba ba Tanto Kailin Kita siya Iba ba Tanto An Parakyat Cristo del Perdón Malugod Yang Tata Malugod Yang Tata I Cristo del Perdón Para ipietala Kaya din Sampag Aking Banal Nang Arapa Taktewanan Kita siya Iba ba Lakte Kailin Kita siya Iba ba Iba ba Iswanan Parakyat Kailin 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 Karigration King Kailin Al Siya Sampag 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 Matal possa Sampag Gracias por ver el video.